Muy buenas, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy con una entrega especial. Ha partido a lo ignoto el presidente de la corporación Televicentro, un hombre de medio de comunicación por muchos años. Filántropo, ejemplo de manejo en empresas que tuvo bajo su responsabilidad durante su vida. Hoy nos acompaña el empresario don Juan Ferrera López para conversar y hablar de don José Rafael Ferrari Sagastume, que se nos ha adelantado en este camino que tarde o temprano todos tenemos que recorrer. Y hablar de la vida hoy de don Rafael es propicio el momento para escucharlo, don Juan. Gracias por aceptarnos y estar aquí con nosotros y compartir esas experiencias a nivel del Consejo Hondureño de la empresa privada, de su desprendimiento a través del Club Deportivo Olimpia, donde también compartieron muchos momentos y tantas otras facetas de su vida. Sí, hoy es un día muy especial en la vida nacional. Nos sorprendió la noticia. Naturalmente sabíamos que tenía una enfermedad bastante complicada, pero deseábamos pues que Dios le prolongara la vida, pero hay momentos en donde ya definitivamente está el designio de Dios que se termina la existencia terrenal y entra en el hipnoto, pero hay hasta doña Tachi seguro esperándolo para unirse de nuevo a él. Yo espero que este testimonio quede grabado en la mente de los hondureños porque se trata de un insigne hondureño que le dio con todo empeño, con su vocación, con su tenacidad, con su esmero, con su equilibrio emocional a todos los momentos difíciles de la vida de la nación. Y hemos pasado mucho, mucho tiempo en reflexiones profundas sobre el acontecer de nuestra Honduras, buscando cómo todos armonizamos los intereses y independientemente de la razón que tengamos para luchar y esforzarnos, convergamos al final en un propósito común. Es hacer historia una historia buena. En estas más de cinco décadas que usted tuvo la comunicación, que tuvo la oportunidad de conocer a don Rafael, ¿cómo era cuando le tocaba tomar decisiones en esos momentos claves de la vida para el bienestar de una sociedad a través de los medios de comunicación con su fin de informar, orientar, entretener? ¿Y así vamos encontrando años después su participación en el Club Deportivo Olimpia a mediados y finales de los 80 con la Teletón, don Juan? Sí, es que él, bueno, muy joven le ponen sobre sus espaldas una responsabilidad, dirigir un medio que su padre y su madre habían fundado y era precisamente algo que llevaba como un esmero esfuerzo que tenía que ver cómo salía adelante porque HRN es la voz de Honduras. Por eso es que en la conciencia de la generalidad del pueblo hondureño se considera un medio que la gente lo hace como propio, cree que es propiedad del pueblo como así se ha definido a través del transcurso de tantos años. Eso significa que para hacer, en este caso, un medio de información responsable, serio, tiene que tener también a cooperadores, colaboradores que hagan posible esa misión con una visión bien clara. Y él lo logró, lo logró precisamente porque hay uniones en la vida que son sumamente definitivas e importantes y trascendentales en la vida de las instituciones y de las naciones. El caso de ser cuñado después de don Manuel Villeda y que esa familia que en los primeros momentos allá estuvieron compitiendo por la radio, en el caso de Radio Centro, que fue fundado por Irán Claros, Nahum Valladares y don Manuel, llega a doña Chayo después a buscar cómo armoniza eso y entran en sociedad. Luego la unión de la boda de doña Dina con don Manuel y comienza la historia entonces de éxito, de trabajo, de esfuerzo. En el camino no ha sido fácil, creo que definitivamente han pasado sus momentos en que las empresas, por los avatares también en que ha venido Honduras, con momentos depresivos en la economía, con situaciones políticas conflictivas. Pero este medio sirvió para ver de qué manera podía conducir una alianza estratégica alrededor de los temas de país. Y él en eso se cuidó mucho. Siempre tuvo la prudencia, la paciencia y la tolerancia para escuchar de todo. Y así lo hacía con el Club Olimpia también. Era una directiva que nadie podía, así con argumentos sólidos, decir que lo podía hacer mejor. Yo recuerdo que cuando él se retiró de la conducción de la Olimpia en un momento que le pareció que no tenía el tiempo, que no había el estilo para hacer las cosas de esa forma con la dirigencia que tenía, volvió y después fue precisamente para darle muchísimo más éxito al Club Olimpia, que hoy es uno de los clubes más importantes en el ámbito internacional y mundial, diría, con los títulos que aquí a nivel nacional ganó y que él disfrutó, pero también nos dio enseñanzas sobre cómo actuar frente a las derrotas. ¿Cómo logró llevar esa relación y sobreponerse a esos momentos difíciles? ¿Cómo era en el ámbito empresarial? Cuando plantea justamente, si recordamos, cuando toma la gerencia de HRN en aquel entonces, fue en 1957, con esas dificultades y esos sobresaltos que llevaba la política de nuestro país, las nuevas generaciones, ¿cómo deben observar y registrar ese comportamiento de un hombre de medio que supo mantener el equilibrio con la orientación de su madre, con el apoyo en esos años del propio Manuel Villeda Toledo? Yo creo que supo hacer ese balance emocional y también estratégico y de razonamiento, haber consultado mucho con la almohada, más con doña Tachi que le apoyaba y le seguía de una forma sostenida sus aspiraciones y le daba la libertad para trabajar y para hacer las cosas. Yo les conocí en los años 67, por ahí 68, antes de la guerra con El Salvador y ya teníamos en aquel momento una comunicación porque yo, a pesar de ser un poco menos años que él, tenía una participación activa también, como trabajaba para un grupo empresarial en donde ellos tenían mucha relación también. Y ahí fue donde conocí y me acerqué más con otros empresarios definitivamente que fue por la amistad que teníamos con el licenciado Ferrari y otro hondureño que creo que ha hecho muchísimo por el país, como don Jorge Hueso Arias, como Emilio Larach. Y vino esta relación entonces por el plano empresarial, cuando yo le dije que iba a llegar a aspirar porque así me lo habían pedido otros amigos y él lo hizo también a la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, nos dio todo el apoyo. En una relación también muy directa, don Jorge Hueso Arias, don Guillermo Hueso apoyaron esas iniciativas y entonces en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada tuvimos, yo diría, mucho éxito en el trabajo que hicimos para converger con todos los ciudadanos en propósitos comunes. Hicimos en la Cámara de Comercio, antes de llegar al COEP, un trabajo en donde fuimos a ver los tigres asiáticos, una gira bastante larga y yo diría que exitosa, porque presentamos el tema del país que teníamos, que estábamos rodeados por los dos mares, el Atlántico y el Pacífico, cómo era de fácil cruzarlo si podíamos hacer un tren interoceánico que uniera las dos fuentes estas de comercio y de desarrollo que tenía el país y además él nos apoyó para el primer debate presidencial y el único creo que en términos serios se hizo con la participación de todos los candidatos presidenciales y que Honduras empezó a conocer entonces de qué manera se podía construir democracia y conocer los pensamientos y las obras que aquellos candidatos ofrecían para Honduras. Todo eso es una proyección que en el plano político, económico y social le dieron proyección. Recuerdo que con Sor María Rosa también lo hizo, nosotros nos acercamos también a Sor María Rosa viendo precisamente por iniciativas del licenciado Ferrari y otros ciudadanos que al final adoptaron una posición de apoyo permanente. Luego vino la Teletón hace 31 años en donde él escogió muy buena gente que lo acompañara, Vicente William, un expresidente del COEP también que permanentemente estuvo con él, Don Jorge Hueso Arias, todas esas personalidades que al final construyen una visión estratégica de largo plazo para resolver problemas que no las puede resolver un Estado que no está capacitado para ello. ¿Cómo era su visión para la negociación? Ahora que nos recordaba de esa gira por países que han alcanzado la excelencia en Asia, los denominados tigres asiáticos. ¿Cómo se planteaba el desarrollo de Honduras? Bueno, fíjese que él, porque yo platicaba permanentemente sobre esos temas de la vida nacional o lo hacía visitándolo o hablándolo por teléfono y compartiendo algunas cosas, el plan Puebla-Panamá decía él podía ser una de esas soluciones que incluyendo México hasta Panamá podríamos tener una región del mundo transformada, que podría tener el equilibrio en términos de capacidad de empleo, de generación de inversiones grandes, que podríamos atraer todo aquello que no habíamos logrado con nuestras iniciativas de traer alguna proyección de lo que en aquel momento llamábamos el tren triosciánico y el plan de navegación que habíamos hecho a través de diferentes consultas. Yo estimo que ese sistema que hoy plantea, por ejemplo, el ex vicepresidente Biden, cuando se reunió con los tres presidentes de Centroamérica, mucho estaba de lo que en este caso el licenciado Ferrari aspiraba a que se desarrollara. Decía que nunca podíamos tener grandes empresas si los mercados eran tan pequeños y que era mejor tener un desarrollo empresarial fuerte para que también pudiéramos tener un desarrollo de la parte de la mano de obra calificada y el desarrollo general de la educación y la salud para tener un pueblo sano y más productivo. Y ahí creo que es uno de los desafíos que seguimos teniendo y que de alguna forma deben ser atendidos por toda la ciudadanía en general. Está con nosotros esta noche en una entrega especial de Al Banquillo el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Ferrera López, ponderando facetas de la vida de quien en vida fuera el presidente de la Corporación Televisentro, don José Rafael Ferrari. En breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche Al Banquillo, don Juan Ferrera López. Bueno, lo trató y la relación de amistad vino por la empresa privada. Sin embargo, cuando escuchábamos tantas comparecencias de don Rafael Ferrari, hablaba de tres grandes amores, de la Corporación Televisentro, el Grupo Emisoras Unidas, Medios de Comunicación, el Olimpia y doña Tachi. Su familia, desde luego, y la Fundación Teletón. Ese nexo con el deporte, porque usted también ha formado parte de la Junta Directiva de Olimpia, lo llevó a tener éxito. Comisión de Selecciones, Mundial de España 82, Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Cómo era en ese tema del deporte? Porque esto lo vuelve muy popular, don Juan. Sí, yo creo que en ese plano del apoyo directo para la Selección Nacional, a través de todo su empeño, su organización, su esfuerzo, así como ha manejado por tantos años la Teletón, ese modelo de organización, de control para conocer resultados, de la forma transparente, la rendición de cuentas, todo eso fue algo que le ayudó en la vida a tener credibilidad. Y entonces una convocatoria de él para los más connotados líderes fue que pudo lograr todo ese esfuerzo, que creo que ahora serán los herederos también de todo este complejo de comunicación enorme que tienen ahora y que deben cuidar sostenidamente, porque eso es lo importante. Cómo una empresa que entra con una mística se pasa de generaciones en generaciones para que pueda llevar la misma mística de respeto y de acción sobre una república como la de Honduras, donde definitivamente necesitamos de esa calidad, de dirigencias, de esos liderazgos. Yo tengo la convicción plena que va a ser la tercera generación que va a dar también brutos a esos esfuerzos. Veo muy preparada a toda la familia cercana en donde se dedican a hacer las cosas de la manera como él señaló, el respeto alrededor de él y la manera como ahora por memoria de él tienen que hacer un esfuerzo mayor para definitivamente, porque competir con alguien como él, con su carisma, con su forma de tratar a la gente, con su humildad, que toda transpiraba confianza y el gozo de la vida en la manera como él concebía que era trabajando y esforzándose por causas nobles. Y yo estimo que ese trabajo que hizo al final del Olimpia, que yo pude medir la dirigencia con el licenciado Ferrari y luego que se retira porque apoyaba a otros amigos, pero después cuando asume la responsabilidad directa de conducir al Olimpia fue donde hizo más exitoso el club. Y ahí es por su organización, su trabajo, como decía anteriormente. Pero esto lo une al fútbol nacional en general. ¿Quién no conoce a la figura de José Rafael Ferrari en todo Honduras y en el área centroamericana del Caribe y el mundo entero? ¿Cómo se manejaba con la rivalidad? Porque esto genera mucho pensamiento alrededor del enfrentamiento que termina siendo sano. Bueno, usted vivió triunfos con más de 30 títulos bajo la dirección de él. Es el hombre de mayor éxito en el balompié nacional y centroamericano. Pero cuando pasó lo contrario, ¿cómo lo manejaba, siendo él el líder del grupo, el no haber obtenido el éxito que al principio de año se habían trazado? Pide que las entrevistas que le hacían después de una derrota del club, yo miraba la forma tranquila, tomaba su vaso de agua antes de empezar a dar declaraciones, a manejar la prensa a pesar de que él tenía cómo poderlo hacer porque dueño de un medio, pero su conducta siempre era dejar libertad de las preguntas que quisieran hacerle y él con las respuestas daba a demostrar que sabía asimilar las dos cosas. Decía, las derrotas son huérfanas, las victorias tienen todo, quieren ser padrinos de las victorias, pero él siempre asumía que el equipo, el equipo de la dirigencia, el equipo de la dirección técnica y los jugadores más su afición eran los que construían todo eso y siempre le preocuparon todas esas áreas. El detalle más mínimo de cómo debía salir también la gente del estadio, la conducta de todo el aficionado, la forma en que no deberíamos de perder ese activo que es de la sociedad hondureña, de todos los hondureños, es el fútbol, que lo cuidáramos, que triste porque los estadios estaban dejando de ser escenarios de la convivencia de la familia. A él la familia le importaba tanto que decía, bueno, es que allí es donde los espacios de distracción que desafortunadamente no tenemos en la abundancia que deberíamos de tener y le preocupaba muy particularmente la manera como cada uno de los equipos estaba tratando a sus jugadores porque era un observador por estrategia o por lo que fuera para que vinieran después a su querido Olimpia la forma en que miraba cada jugador, cómo lo observaba. Era un caballero de buen ojo para cazar talentos. Yo diría que era el mejor veedor que podía haber existido en cómo conocer perfectamente el fútbol de tal manera que eso lo transmitía. Cuando daba una opinión tenía, ya había escuchado a todos a ver qué opinión teníamos. Él era el último, naturalmente tenía la decisión final, pero no necesariamente a veces tomaba esa. Decía, bueno, yo pienso así, pero la mayoría dice tal cosa y voy a respetar a la mayoría. Pero fíjese que en algunas ocasiones nos equivocábamos y él tenía toda la razón. Y cuando eso pasó o cuando eso ocurrió, ¿cómo reaccionaba, cómo reflexionaba después de escuchar? Porque eso siempre lo tuvo, que era una persona que le gustaba escuchar a su entorno independientemente de quien fuese el que opinara y del estrato social que viniese. Sí, porque yo creo que comprobaba algo. Lo hacía en grupo, esas reuniones grupales, pero también las hacía individuales. Si miraba un jugador que tenía la virtud que Dios le había dado para jugar maravillosamente el fútbol, pero andaba equivocado en su comportamiento, pedía especialmente en los últimos años que Osman ha sido el brazo derecho de él en esa parte, que lo trajera individualmente. Y lo trabajaba, le preocupaba la psicología en fútbol, cómo ponerle el personal apropiado al club, lo mismo que a la selección nacional, para la motivación del jugador. Que no entrara a la cancha pensando jamás en la derrota, siempre en el éxito. Y cómo había que entregarse y en los minutos, cómo deberían de ser las pausas en la forma en que el club se debería de presentar. Yo decía, bueno, es este hombre por eso que es exitoso. Y leyendo un libro que decía, las empresas son como el fútbol. Hay que tener estrategias para hacerlo y hacerlo bien, disciplinadamente, en orden, y trabajando como que si estuviera en la masa compleja de las empresas. Porque cada ser humano piensa de forma diferente y son segundos los que quedan. Y benevolente también con el arbitraje. Yo veo que él siempre dijo, son seres humanos y todos nos podemos equivocar. Esa benevolencia también para analizar que es cierto, que cometemos errores, que no solo tenemos virtudes, sino que también defectos. Y él era el primero que posiblemente se analizaba para advertir una palabra que no fuera a ofender a otro de los miembros del conglomerado de la dirección del fútbol nacional. Siempre, a veces, le ponía, le querían poner a él palabras que jamás iba a expresar. O desafectos que nunca iba a tener. Por eso se llevó con todos los dirigentes del fútbol nacional. Por eso creo que el éxito de él en la conducción de la selección nacional se debió a eso. Bueno, y de hecho, a la comisión de selecciones llevó a quienes son rivales en la cancha, pero logró unir un grupo que obtuvo éxito. Dirigencia de Motagua, del Real España, del Maratón. Y citamos esto porque son los equipos grandes, pero igual desde la Olimpia apoyó equipos que recién llegaron a Liga Nacional y lo último lo podemos ver en equipos como el Platense, como la Universidad Pedagógica, la desaparecida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, apoyó a los equipos de la Ceiba. En fin, en esa área se puede hablar horas y horas, don Juan. Uy, hay una serie de historias. Y él gozaba, gozaba de eso. Fíjese que yo decía precisamente hoy que se tomaba un tiempo más allá del que podía ser suficiente como para dirigir una gestión, pero es que él vivía los triunfos y las derrotas y la forma en que desarrollaba a esos jóvenes con capacidades de poder cambiar sus vidas. Sobre todo le preocupaba el ser humano. Eso de que había que cuidar a los jóvenes para que en su vida productiva, que es corta en el fútbol, pudieran dejar algo de patrimonio para después. Y eso era algo que permanentemente estaba en su mente, que había que hacer un trabajo en ese sentido y que si le podíamos ayudar en eso, lo hiciéramos. Es decir, la disciplina dentro del fútbol para la prevención futura. Para la prevención futura. Y luego soñaba con que Honduras se cubriera de campos de fútbol por todo el país y que la escuela, la iglesia y la cancha de fútbol, más otros deportes, si había oportunidad, la tuviéramos en todo Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el empresario Juan Ferrera López. Una pausa. En breve continuamos. Sigue con nosotros el empresario Juan Ferrera López. Esta noche en Albanquillo, ponderando la vida del filántropo Rafael Ferrari Sagastume. Tuvo en esos amplios diálogos, hablando del tema del balompié, don Juan, algo que se le quedó. De pronto algún futbolista que quiso llevar a la Olimpia, un sueño o un anhelo que quedó pendiente, les comentó de algo. Sí, tal vez aspiró en su afán de tener siempre a los mejores en el Olimpia de algunos jugadores que tal vez por razones después se dio cuenta que no era conveniente tocar la amistad que podía romper con alguien de la dirigencia de fútbol y entonces siempre era respetuoso de eso. Son sacar a jugadores que no, primero decía, si las obligaciones que tienen con el equipo rival las cumplen y están correctas, sí. Y si tiene toda la libertad para poder contratar, lo hacía. Es decir, caballero. Caballero. No quería de ninguna manera, sobre todo con esos dirigentes que él empezó dentro de la juventud, a ser muy asidos amigos, de que no había que violentar ese principio de la amistad. Y por eso se manejó también, creo, con éxito en la Penafut, con el licenciado Rafael Leonardo Callejas, más que por política, su apoyo era precisamente por el lado del fútbol. Y lo llevó también a ser un dirigente exitoso, porque sin el apoyo del licenciado Ferrari tampoco hubiera tenido todo el éxito que tuvo Rafael Leonardo Callejas. ¿Puede ser un regalo post-mortem para la afición del Olimpio, el encuentro del domingo, que resulta histórico por la rivalidad sana que se tiene con el Motagua? Seguro nosotros como olimpistas desearíamos que pudiéramos levantar la copa nosotros, pero tenemos también un respetado equipo en el Motagua. Lo que sí creo que él les hubiese dicho como último mensaje para ese partido del próximo domingo es que había que entrar a la cancha con todo para buscarlo, porque así era como decía él, no vengan con excusas, que jugando y metiendo goles no hay forma de que nos quiten el triunfo. Por cierto, dentro de sus últimos mensajes, porque fue un hombre activo también en las redes sociales del club y en las personales, hacía énfasis a esos amores de los cuales él hablaba, el club deportivo Olimpia a jugar con respeto, con hidalguía. Y coincidió también con el éxito de la Teletón el pasado fin de semana, donde cada vez que se proponían metas se superaban y esa identidad del pueblo hondureño siempre estuvo ahí, permanente. Bueno, eso es lo que también, entre más triunfos cosecha una persona con ese liderazgo, más se le pide y casi se le pide que sea perfecto en todo, que en todo se tengan triunfos, pero respetaba también, sin decir que podía entrar con vacilaciones, les pedía la entrega. Y él, aparte de lo que era un contrato en donde estaban claras las reglas sobre cuáles eran los premios, él por su lado tenía una forma de negociar con un jugador para darle un estímulo más. Es decir, incentivo extra. Sí, un incentivo. Nosotros decíamos, a ver cuánto va a salir nuestro amigo, el licenciado Ferrari, dándole por el lado de allá de sus acuerdos con los jugadores, porque sí le interesaba naturalmente acumular copas, porque es natural, todo el mundo quiere en el fútbol salir como el triunfador, y entre más triunfos tiene, definitivamente más respetado se vuelve en la afición nacional. Y eso fue permanente, incluso, voy a decir algo, de ahora que trabajo también en parte de las empresas de televisión de ellos, es un desprendimiento permanente, pasa también con los empleados a todo nivel de la corporación, que siempre estaba el incentivo adicional en esta temporada que ha partido al ignoto, que es de mucha alegría, que es de mucho contacto y familiaridad como es diciembre. Es que el orgullo sano de querer ser el primero, porque así debe ser, en el sentido de que su esfuerzo, su trabajo se vea, les pedía naturalmente que se entregaran a algo, en donde no solo era porque el club levantara las copas, sino por satisfacción de que ellos también tenían, quienes les estuvieran viendo a ver si podían lanzarse también a nivel internacional, y que el que tenía capacidad podía dentro de la Olimpia desarrollarse. Y les exigía también a los directores técnicos que pusieran valores jóvenes. Los jóvenes era algo que él siempre estaba con el cuidado de que deberían de prepararse bien. Eso sí era una obligación, petición directa. Decía él, no quiero, por ejemplo, en los últimos años, no me interesa tanto el campeonato, si lo logramos, qué bien, y a eso vamos, porque la Olimpia no queda satisfecho con quedar de subcampeón, sino que de campeón. Pero si ustedes me dan la satisfacción de ver a algunos jóvenes de esos que hemos estado preparando para que lleguen al equipo de la primera división, yo voy a sentirme orgulloso de que hemos hecho eso. ¿Mantenía ese contacto con la fuerza básica? Sí, siempre estaba permanentemente viendo cuál es el... Y preguntaba, cuando miraba, seguro, él vivía en el análisis completo de todo lo que tenía en el marco de la responsabilidad frente a la Olimpia. Era cómo hacer que estuvieran jugando todos, y por eso prestaba mucho a un jugador para otros equipos, porque decía, no pueden estar sin la actividad que necesita un deportista, permanentemente, y que pierde el miedo para jugar. Eso es importante. Bueno, y hoy que hablamos de lo positivo, del legado que deja para su familia, para sus cercanos, y para quienes nos conocieron, usted que lo trató, ¿cuándo lo vio en su mejor momento, el momento más exitoso y feliz de su carrera? Bueno, creo que cuando Tocelo estuvo con nosotros como jugador, la forma en que hizo con David Suazo, que rápidamente hizo la negociación y luego la transferencia para el club italiano, la forma en que miraba David que podía servir para después transmitir todo ese conocimiento a nivel nacional, el análisis sobre la manera como miraba el fútbol mundial y la participación de... Aquí era las dos cosas, la empresa que siempre estuvo promocionando el fútbol o todos los deportes, pero particularmente el nuestro que es el fútbol, y lo que quería cosechar en cuanto a la proyección de estos jóvenes a nivel internacional. Bueno, y ahí estábamos viendo algunas imágenes de él, Don Juan, y debemos destacar esa identidad que han tenido hombres de éxito, me mencionaba el caso de David Suazo que hoy ha reconocido, que todo el triunfo que obtuvo en los diferentes clubes que jugó en Europa, Cagliari, el Internacional de Milán, el Benfica, Portugal para citar algunos, sumado a otras figuras como Álvaro Izquierdo, que también tuvo su paso por el Olimpia, ahora en la academia internacional, los hermanos Espinoza, los hermanos Chacón, pero más el que estaba jugando, el que quedó jugando no Juan Carlos, sino Alex, sumamos ahí, mirábamos imágenes de Carlos Prono, que fue portero de éxito en el Olimpia, todos han tenido esa identificación hoy, han escrito agradeciendo todo el respaldo que se dio, todo el tiempo, él siempre hizo que todos estos olimpistas o alguien que pasó por el Olimpia, le seguía la carrera y buscaba de qué manera siempre estar informado, cómo andaba, en su vida personal también, yo creo que el tiempo pues que no tuvo fue el que no le dedicó a toda la legión de olimpistas y de jugadores y exjugadores que fueron parte y serán parte de la historia del club Olimpia, porque nosotros a través de diferentes formas hemos estado pendientes del Olimpia, cuando creamos los 22 amigos del Olimpia, que andábamos en dificultades esa época, no era la época de él, eran otros los dirigentes y vimos que era necesario pues llegar a tener un apoyo de otra naturaleza, no lo vimos yo particularmente que seguí en la dirigencia, he visto pues cuánto marcó de diferencia el club Olimpia, ahora con la dirección de, y es la jefatura del licenciado Rafael Ferrari, con una disposición extraordinaria, doña Tachi decía allá en Singapur, que él y yo platicábamos siempre a las 7 de la noche, y me decía, ay Juancito, José Rafael y usted por ese Olimpia, están esperando ese Télex, que era por Télex la comunicación en aquel tiempo, y le llegaban todos los informes, pero era lo primero que se iba a ver cómo andaban los resultados del Olimpia. Está con nosotros esta noche al banquillo Don Juan Ferrera López, en breve continuamos. Sigue con nosotros Don Juan Ferrera López, bueno, somos dados en el país a tener los reconocimientos post-mortem, pasa con frecuencia, caso contrario ocurrió con Don Rafael Ferrari, cuántos reconocimientos, cuánto desprendimiento que él tuvo le hizo valer en vida que el Poder Ejecutivo, que el Congreso Nacional, sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, reconocieran en él esa forma expresiva de apoyo que siempre mantuvo. Sí, yo creo que la apertura de los medios en los que Don Manuel y él tienen que ver, que ahora será Don Manuel y la familia la que dirigirá esto, pues posiblemente la vinculación a nivel nacional y centroamericano, pues deja algo que definitivamente es meritorio y también de una proyección que toda la sociedad creo que pudiera manifestarse, seguro que lo va a hacer. Los que lo hicieron estando en vida y los que ahora después de ver toda esa trayectoria de vida lo van a seguir haciendo, porque no es fácil tener liderazgos de esa naturaleza que proyecten una acción social y creo que él apoyó tanto a organizaciones de toda naturaleza, que le interesaba en la sostenibilidad por el cambio climático de los bosques, agua, tierra y cómo podíamos hacer para conservar todo ese acervo cultural, se preocupaban por todo eso. Es decir, que la proyección de estos medios ha sido integral sobre todos los sectores de la sociedad. Así que lo volvió popular porque era también muy fácil a través del Olimpia llegar a donde él y con toda clase de amigos y lo recordaban también cuando él de joven, igual que cualquier joven, tenía sus inquietudes de toda naturaleza y participaban precisamente con él, como cualquier amigo en cualquier momento. Decía hoy Emilio Larach en un programa que es que la sociedad hondureña estaba más a nivel de igualdad, solidaridad, más unidad. Había más unidad, no ese choque que de pronto vemos ahora, don Juan. Sí, él era producto precisamente de eso, de donde a pesar de que su papá y su mamá habían luchado con el caso de la dictadura del general Carías, pero como liberales buscaron también la unidad con otros sectores nacionalistas para hacer posible la gobernanza en el país. Mantuvo el equilibrio a nivel que recuerda que pasó en su momento. Se le buscó para liderar una aspiración presidencial y a pesar de todo el éxito que había tenido a nivel del sector privado, puso los saltos. Yo creo que también hizo encuestas, seguro que con todo lo que tenía en su acervo de esfuerzos por Honduras hubiera sido ganador, pero se planteó algo, me dijo en una oportunidad que él prefería mantenerse alejado de esas disputas de orden político porque nos separaban y que quería más por la unidad de la familia hondureña, que era entonces algo que él nunca dejaba de considerar si en los momentos de la vida había que hacerlo, cuando estaba mucho más joven, pero que llegó a la conclusión que era mejor conservar sus grandes amores. La Teletón, el Olimpia, los medios que había heredado de su padre y lo que había hecho él junto con sus accionistas y compañeros ahora familia, y ese esfuerzo no podía de ninguna manera caerse porque era el activo que podían dejarle al país. Así que esa es la razón por la cual no participó en política porque le interesaba más esa unidad familiar y la unidad familiar trae esfuerzos importantes en beneficio de la nación. Fue apuesta a país, ejemplo que deben seguir los inversionistas ahora mismo de quedarse a buscar el desarrollo de la nación. Naturalmente que eso se hace en la manera como una persona tan sabia como él pudo lograr, porque una vinculación entre los negocios y la política, si se es débil, muy fácilmente se cae en errores que han pagado muy caros otros dirigentes y tal vez en otras naciones hemos visto ejemplos de esa naturaleza. Pero tener el balance emocional para saber a dónde ubicarse, yo creo que en José Rafael Ferrari, mi amigo, es algo que hay que emular. Se volvió hasta un consejero donde él llegaba a buscar saber qué visión tenía de país, porque a través de los medios llegaba y siempre hubo fluidez de una información que yo como empleado de la familia Villera Ferrari, Ferrari Zagasumi, debo decir, jamás ha existido censura, apertura para todo mundo. Bueno, esa es precisamente una forma apropiada de defender la libertad de expresión y él fue un defensor de la libertad de expresión, de la libertad individual de las personas, de sus derechos. Él quería una Honduras para todos y esos liderazgos también los cultivó alrededor de lo que él podía tener influencia. Muy producto de eso, sus espacios siempre tuvieron esas manifestaciones de diferentes formas de conducción en los programas que son diversos. Entonces, ustedes tienen toda la libertad precisamente por eso, porque les dieron la forma de cómo balancear las cosas. Y aquí se presenta todo con sus ideas, siempre que venga con respeto y que sea orientador hacia buscar un destino común para el país. Don Juan, le agradezco que nos haya acompañado, que haya apartado espacio hoy para compartir facetas de la vida de Don José Rafael Ferrari, cuyos restos se estarán velando ya aquí en la capital hondureña, aquí en la ciudad que lo vio nacer, hace 84 años de edad y después se informaron oportunamente sobre su terraje aquí en la capital hondureña. Don Juan, muy amable. Feliz noche. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias. Vuelve a ver este programa en la sección TVC Play, dentro del app y web Televisión. ¡Suscríbete al canal!